Música Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplaudan Mesa, mesa que más aplaudan Mesa, mesa practical Esa Mesa que más aplaudan Sí Música que más aplauda amams amams pa' la niña ¡Nos vamos! itamos ¡Nos vamos! Y los doctores Y los ingenieros Y los licenciados Y los arquitectos Los contadores Y los maestros Y los albañiles El obrero El herrero El carpintero Y los choferes Y todo el to 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 Gracias por ver el video.